Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y directivos de Costa Rica vienen a México en búsqueda de director técnico para su selección. Los directivos de la Federación Costarricense de Fútbol no quitan el dedo del renglón y siguen interesados en contratar a un directivo técnico para su selección desde la Liga MX, donde tienen en la mira a los entrenadores de los Pumas de la UNAM y de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio El Turco Mohamed e Ignacio Nacho Ambriz. Desde hace un par de semanas se intensificaron los rumores en la comitiva de la Federación TICA y estarían buscando hacer contacto con ambos entrenadores, a quienes le presentarían el proyecto para convencerlos de tomar las riendas de la selección nacional, con miras a enfrentar las eliminatorias mundialistas del 2026. Ambos entrenadores han negado haber tenido plática con los federativos centroamericanos, al menos hasta antes de este lunes, cuando directivos costarricenses aprovecharon su viaje a México para estar en la investidura del Salón de la Fama del Fútbol Internacional en Pachuca, pues aprovecharían su estancia en el país azteca para buscar reunirse con el par de entrenadores y sostener una charla. Así lo afirmó el diario El Universal este jueves 12 de octubre. Tanto Ambriz como Mohamed tienen contratos vigentes con sus respectivos equipos, aunque ambos estarían en posibilidad de terminar su relación en diciembre. Aún más, el director técnico del Toluca, de quien se dice, tiene como obligación lograr el campeonato para terminar con los últimos seis meses que tiene firmado. Por otro lado, Jan Meneses divide el vestidor en Toluca. El delantero chileno Jan Meneses divide el vestidor. Al menos para Ignacio Ambriz parece estarse convirtiendo en un elemento bastante incómodo, debido a que ha perdido el protagonismo que tenía en semestres anteriores. A pesar de que es un jugador de toda la confianza de Nacho, ha tenido altibajos en su paso con los Diablos Rojos. A pesar de que Ambriz ha sabido llevar el cuadro de Toluca, de acuerdo con Medio Tiempo, en su columna de toque filtrado, el estratega ha encontrado un problema con Meneses, quien está haciendo ruido al interior del vestidor. Cuentan que el chileno le ha agitado el vestidor por hacerlo suplente en algunos partidos, e indicó la fuente al respecto. Todo hace indicar que de momento no es una situación de alarma, pero que a la larga puede ser complicada. El futbolista andino de 30 años ha demostrado un buen nivel desde su llegada a la Liga MX, pero en los Diablos no ha terminado por hacerse con la titularidad de forma definitiva. Además de que parece que sus mejores años en el balompié ya pasaron. No le ha gustado ser suplente durante varios partidos del presente semestre. Aunque ha visto actividad en 10 partidos, sus minutos se han visto reducidos de forma importante. Solo en 3 ocasiones le han dejado completar los 90 minutos. Una situación que se mantiene como un punto molesto al interior. Un factor que ha sido clave son las dos expulsiones que ha tenido Meneses en lo que va del certamen. Situación que no le ha gustado nada a Ambriz y que puede repercutir en la actividad que le dé al futbolista. En lo que resta del presente torneo, además que la competencia es constante. Por último, Toluca. Otro interesado en el fichaje de Alexis Vega. ¿Pero qué ofrecen? Las chivas siguen sumando posibles compradores para el delantero Alexis Vega. A quien no contemplarían renovar contrato después de la indisciplina en la que se vio involucrado. Junto con un canterano y Cristian Chicote Calderón. Después de su partido contra los Diablos Rojos del Toluca. Curiosamente, equipo que estaría interesado en contratarlo. De acuerdo al reporte del comunicador Kerry News. Los Diablos Rojos del Toluca serían uno de los primeros interesados en sumar al atacante mexicano. Quien estaría atrasado en 6 millones de dólares por las chivas. Cifra que tendrían que negociar los Escarlatas. La fuente no menciona si los Diablos pujarán en una compra inmediata o una sesión a préstamo con pago obligado. Recordando que Vega termina contrato en el verano del 2024. Por lo que la negociación sería complicada para el lado del rebaño. Otra opción viable es el intercambio de jugadores. Pues los Diablos cuentan con elementos atractivos que podrían aminorar el costo de Alexis Vega. O hasta empatarlo en un paquete. ¿Qué elementos podría ofrecer Toluca? Los Diablos cuentan con varios elementos jóvenes en el plantel. Que podrían ser usados como monedas de cambio. Destacando Mauricio Isis, Brian García, Marcel Ruiz, Jesús Angulo, Juan P. Domínguez e Iván López. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.